...con el club, la verdad que son muy lindos vídeos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es muy bonito que me hayan invitado y por participar de este partido. Así es. Y además, verdaderamente, podemos hacer una temporada rápida, ¿no? Y ahora peleando, por lo menos, yendo nuevamente a la Copa. No, sí. Uno tiene que estar siempre predispuesto a las cosas, ¿no? El campeonato anterior me fue muy bien. Y ahora tengo que tratar de estar bien físicamente y mentalmente para hacer otro torneo que viene, ¿no? Tenemos Copa, se viene el campeonato local, se viene también el tema de la selección, ¿no? Que hay que estar preparado para todo, ¿no? Se viene entre... ¿Jugás la Copa América? No lo sé, pero tengo que estar preparado para si me toca, ¿no? Así es. Por eso digo, un año fantástico y además estar en un momento muy, pero muy interesante. Es una dupla ahí con Mercedes, parece insoluble, ¿no? No, como sí, me siento muy bien, pero en cualquier momento se desarma, porque cada uno tiene que tomar su rumbo y el beneficio de cada uno, ¿no? ¿Y él era chiquitito así que me decía... Y falta Mercedes, ¿no? Vení que está, está bien, estamos con el nero, está... Buen partido, ¿no? Está lindo, pero lindo, interesante y de vuelta. Y buena, sí. Muy bien, eh... Copa Libertadores ahora, a ver, ¿cómo bien las van a armar para pelearla? Nos estamos armando para pelearla, la tenemos como campeonato local y... Estamos como campeonato del campeonato y también queremos hacer un campeonato de la Copa, ¿no? ¿Cómo sintieron la isla de Caldera? ¿Y pasos por la cancha de la cancha? No, no, mi equipo lo demostró. Lo demostró durante esos seis meses que estuvo, después vimos... Yo lo jugo como compañero y la verdad que... Lo jugo competitivo, pero me ha servido mucho para mi carrera. Yo soy picharrata, así que me siento... Néstor, pero me parece que es la Copa de Pertagano. ¿Sí? No, eso... Yo creo que va a ser muy buena Argentina. ¿Sí? Bueno, Argentina la ganó hace mucho. La vez que viene, la viene, la viene, el estudiante viene a Morón hace otro tiempo. Es un buen equipo y un gran culo, ¿no? ¿Cómo sigue el otro? ¿Se tenés alguna posibilidad de otro equipo o ya firme con Argentina? No, no, firme con Argentina, todavía firme con Argentina, no tengo nada. Bueno, a seguir disfrutando de este día bárbaro y muchísimas gracias por estar acá en este hecho a beneficencia, ¿no? Por todo esto que ha sucedido y dar una mano, ¿no? A veces no es fácil, supongo que estás de vacaciones, ¿no? Sí, de vacaciones, sí, sí. Así es. ¿Cuándo volvés? El 5 volvés. Vale, tengo para 10 de hoy. Ja, Néstor, muchísimas gracias. No, ya se va.